El gobierno ha ejecutado cerca de 68 mil millones en obras de reconstrucción por el paso del huracán Oto el 23 de noviembre del 2016. Recordemos que Oto impactó hace dos años directamente a nuestro país con una categoría 2, dejando como saldo 10 personas fallecidas, 461 comunidades afectadas, más de 10 mil damnificados que fueron atendidos en 42 albergues. El presidente de la Comisión Nacional de Emergencias, Alexander Solís, afirma que se desarrollan 158 proyectos para rehabilitar los recursos que se perdieron. Sin duda una emergencia que tiene características importantes para nuestro país, puesto que en el último siglo es el primer evento que impacta en forma directa, cuando lo característico es que en nuestro país tengamos un impacto directo de huracán. De modo tal que las condiciones del manejo, no solamente de las alertas, sino de toda la afectación del impacto directo de un huracán pues tiene connotaciones un tanto distintas a las que tradicionalmente manejamos. Entre las obras ejecutadas se contempla 23 puentes, la rehabilitación de 22 caminos, la intervención de 16 cauces, así como trabajo de protección e infraestructura de acueductos. Y para el 2019 estamos planeando una inversión de aproximadamente 61 proyectos que vamos a estar trabajando. Esto ha implicado inversiones para el Estado costarricense en, y es importante hacerlo notar en un periodo pues de problemas fiscales importantes de 68 mil millones de colones, de los cuales 33 mil millones fueron cubiertos con los recursos de las instituciones. Este es un mecanismo que el Fondo Nacional de Emergencia permite, es el primer mecanismo financiero de la reconstrucción posterior a un desastre. Los cantones donde se lleva a cabo la inversión y el avance de la ejecución de las obras son La Cruz, Upala, Bagases, Los Chiles, Guatusos, San Carlos, Arapiquí, Pocosín, Grecia, Osa, Golfito, Cotobrus y Corredores.